¿Cuál es la mejor manera de meterte en la mente de un usuario? Hostia, pues busque lo que busque, que estés ahí en el top. Si tú generas contenido de tendencia antes que nadie, vas a parecer el primero antes que nadie. Si no haces este trabajo bien, no la vas a tener esa oportunidad. Porque no me escuchas antes de hablar. Si tu usuario está buscando un producto que no tienes, ¿qué va a pasar? Podría ser que tu competencia no trabajase eso y tú te podrías meter ahí. Que está el primero pegado a veces. No solo tienes que estar el primero, sino también ser bueno. ¿Qué para empezar es una puerta hacia la visibilidad? No le hagas publicidad genérica, hazle publicidad concreta de ese producto que ha estado mirando, que ha añadido al carrito y que sabes que lleves. Siempre son muy buenas palancas todo el tema de mostrar algo tuyo en una plataforma ajena para empezar a generar toda esa marca. La gente compra realmente por lo que siente con esa marca. Para mí el SEO es hacer SEO en un buscador, pero para mí las redes sociales no son buscadores. Cuantas más veces aparezcas, más relevante vas a ser y más posibilidad de clic y más vas a ir generando marca. Marca y marca, que es el fin de cualquier estrategia. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast LMV y hoy tenemos un pedazo de episodio. Vamos a hablar de algo que no se habla mucho, pero que aquí nos encanta y que cada día trabajamos mucho más. Se trata de cómo aumentar el valor de una marca o cómo construir una marca gracias al SEO. Así que para eso lo tenemos como siempre aquí al gran Alex Novoa. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, Luisa? ¿Cómo estás? Muy bien, tío. Con muchas ganas de darle caña a este podcast porque vamos a hablar, como bien has dicho, de cómo construir o aumentar el valor de tu marca gracias a las estrategias SEO. ¿Cuántas claves vamos a dar? Diez. ¿Diez claves? Diez claves. Así que vamos con ello. Bien, pues vamos a empezar ya directamente con la clave 1, pero antes para que si nos estás escuchando desde cualquier plataforma o viendo en YouTube, etcétera, etcétera, sea fácil de seguir, vamos a ejemplificar cada una de las claves en tres proyectos. Un proyecto que sea de formación, imaginaros WebPositra Academy donde vendemos diferentes formaciones y nos vamos a centrar en el máster de SEO. Una web que sea una tienda online de perfumerías, por ejemplo, donde venden diferentes tipos de perfumes, lápiz de labios, etcétera, etcétera. Y por último, una web de servicios de abogados, con lo cual vamos a tener web de formación, tienda online y de servicios. Cubrimos todo. Vamos con el punto número 1. Entonces, vamos a ir con el punto 1 de estrategia SEO para aumentar el valor de tu marca o construirla, ¿vale? Y es lo primero que hay que hacer a nivel SEO es estudiar muy bien tus productos y tus servicios principales para generar diferentes URLs, para posicionarlas, número uno, en Google. Básicamente es saber qué es lo que estás ofreciendo, hacer un keyword research. No vamos a entrar en cómo hacerlo a nivel SEO táctico, porque para eso tienen ya 50.000 podcasts en los que lo hemos dicho. Por tanto, lo primero es conocer muy bien tus servicios y o productos. Por ejemplo, si tenemos una escuela de formación online, tienes que saber, obviamente, qué cursos, qué formaciones vas a dar y ver si tienen demanda orgánica o no. Pues cuánto se busca curso SEO, curso de analítica, máster SEO, máster de CRO, etcétera. Para una tienda online, saber las diferentes categorías. Es decir, si yo tengo productos de, como bien decías antes, barras de labios, perfumes y alguna otra cosa más, tengo que tratar de aglutinar esos productos en diferentes categorías que tengan búsquedas y para eso necesito un keyword research. Y, por ejemplo, para el despacho de abogados, lo que tienes que saber es qué tipo de servicios ofreces, ver si se buscan y crear las diferentes landings. Por ejemplo, abogado penalista, abogado para herencias y todo ese tipo de cosas. Por tanto, hay que hacer un keyword research de tus servicios principales y generar las URLs para cada servicio. Y para esto, añadiendo un punto más, también es importante saber esa marca hacia dónde tira. Ahí me explico. Por ejemplo, no es lo mismo una marca que está ofreciendo camisetas negras de 400 euros, camisetas de manga larga negras de 400 euros, que una marca que tiene camisetas de manga larga negras de 18 euros. Entonces, esa forma de hacer el keyword research y esa forma de atacar es totalmente diferente. No sé si me estoy explicando. ¿Se entiende, no? Con lo cual, también tienes que conocer en profundidad el producto y servicio que estás ofreciendo. Lo mismo con un curso o un máster. Un curso puede ser que valga 400, 500 o 1.000 euros y un máster puede ser que valga 3, 4, 5, 10 o 20.000 euros. Con lo cual, dependiendo de tu rango de precios, vas a tener un cierto posicionamiento en diferentes keywords. Y habrá keywords que no te valgan, porque, por ejemplo, una persona que está buscando una camiseta de manga larga negra, seguramente no quiera gastarse 400 euros. Efectivamente. Entonces, esa keyword que tú crees que te va a valer, meter ese esfuerzo ahí no sirve absolutamente para nada y tu posicionamiento de marcas que realmente no está ahí. Sí, es muy bonito lo que comentas. Hay que alinear siempre tus objetivos estratégicos de negocio hacia las diferentes keywords. Es también el ejemplo que siempre poníamos de lo de relojes de lujo baratos para un Rolex, por ejemplo. Seguramente, igual no le interesa a Rolex atacar a ese tipo de keywords. Igual que una vez que empezamos a trabajar con una marca, algo que nosotros hacemos, y creo que es muy bueno para cualquiera que nos esté escuchando también hacer este ejercicio, comentarle las líneas rojas a nivel de marca. Es decir, líneas rojas. Por ejemplo, una marca de este tipo te diría, no hacemos descuentos. Entonces, tú, para intentar disparar la acción del usuario, nosotros llamamos disparadores, no puedes usar descuentos. Tendrás que usar otro tipo de estrategias para disparar en un momento determinado una venta. Y eso también es importante. Vale. Y luego, aparte de todo esto que hay… Y una cosa más, que también la hemos trabajado, los layouts de una persona que quiere un rango de precio superior o una marca diferente, es diferente a los layouts. Cuando hablamos de layouts, hablamos de lo que nos encontramos en la web, hablamos de wireframe, mockups, etcétera, etcétera, lo que te vas a encontrar en la web. Es muy diferente a una persona que, por ejemplo, está buscando un producto de un precio muy inferior a un precio económico o en oferta. Totalmente. Vale. Y luego también, aparte de esto, hay que tener en cuenta que tus servicios se pueden buscar, en el caso de que tengas servicios, de manera local. Entonces, también no solo tienes que trabajar tu ficha de ese local, que tenemos un podcast muy guay con Sergio Somaza y con Laura, sino que también puedes trabajar lo que tú denominas las location pages, que son… Ojo, ese crónimo me hubo, es increíble, tío. Bueno, que es que tus servicios también se pueden buscar en diferentes localidades. Pues por poner el ejemplo que estábamos poniendo antes de los abogados, abogado para herencias en Madrid, en Asturias, en Coslada. Entonces, también tener todo eso muy en cuenta a la hora de estudiar tus productos y servicios. Y además funciona que te cagas, porque al final yo no me estoy limitando a ese producto en concreto, en abogado penalista, por ejemplo, por poner un ejemplo, sino que lo estoy geolocalizando. Con lo cual, si alguien busca, imaginaros esta situación que a nosotros nos ha pasado, abogado penalista y está en Madrid y tú tienes una landing creada para Madrid y la genérica, puedes aparecer dos veces. Con lo cual, estás impactando mucho más. Y aunque me adelante al punto 2, puedo meter tres URLs ahí que nosotros las hemos metido. ¿Cómo? Si esa SERP se convierte en una SERP mixta, que cuando tú buscas abogado penalista puede ser genérico, a lo mejor estás buscando un listado, puedo crear un artículo de los 10 mejores abogados penalistas y ocupar tres puestos. Con lo cual, cuidado que cuantas más veces aparezcas, más relevante vas a ser y más posibilidad de click y más vas a ir generando marca, marca, marca. Y marca que es el fin de cualquier estrategia SEO. Efectivamente. Al final hay que aparecer para cuantas más queries mejor con tu marca para ir generando ese brand awareness. ¿Puedo poner un tip extra? Sí, sí, por supuesto. Y muchas veces cuando hablamos de las location pages solo nos centramos en servicios. Tenemos esa mala costumbre y en formación también, ¿vale? Porque tú puedes buscar, por ejemplo, un máster de SEO, buscar un máster de SEO en Alicante, un máster de SEO en Madrid, un máster de SEO. Tendrán muchas menos búsquedas, pero será mucho más cualificada porque si lo estás buscando en una ciudad es que ya incluso estás segmentando un poquito más lo que estás buscando. Y lo centramos sobre todo en formación y en servicios. Y nos olvidamos de las tiendas online. Una tienda online también se puede buscar. Tenemos el ejemplo de un cliente nuestro que vende maquinaria industrial y la gente busca para maquinaria industrial en determinadas geolocalizaciones. Es decir, máquinas elevadoras o grúas elevadoras en Sevilla, grúas elevadoras en Tenerife, grúas elevadoras en... Y nosotros como damos el servicio, tenemos delegaciones y donde no tenemos delegaciones con este cliente hacemos esos envíos de manera rápida, hostia, es una oportunidad que si no haces este trabajo bien no la vas a tener esa oportunidad. Qué bueno. Y luego, aparte ya como último subpunto, vale que es el hecho de que si ya tienes algo de marca y haces un keyword research de tus servicios, puedes encontrar qué se asocia tu marca a un determinado tipo de producto o servicio. Por lo tanto, también tendrías que crear un landing para ello. Imagínate que, por ejemplo, se busca mucho formación web positer y la web tampoco es que esté muy bien. Pues tendrías que crear un poco un landing con todas tus formaciones o que atacase a ese intent ya que la gente los está buscando. Sí, esa es una opción, pero a mí me gusta más otra opción dentro de cómo estudiar a tu marca y es qué está buscando la gente en momentos puntuales del año que son bastantes acompañado de tu marca. Y eso lo puedes ver en Ser Console. Es decir, tú ves, por ejemplo, cómo está aumentándote el tráfico de unos determinados listados y esto nos ha pasado, es un caso real, te va aumentando el tráfico de un determinado listado y te baja el porcentaje de conversión. ¿Qué suele ocurrir? Hay muchas cosas, pero una de ellas que nosotros desde que nos pasó hace años barajamos es, hostia, puede ser que estén buscando algo que nosotros no tenemos. Por eso aumenta el tráfico y la conversión, no. Y esto nos pasó la primera vez y siempre cuento el mismo caso para no contar otros casos que es con un, no me acuerdo si era un lápiz de labio o un perfume, algo concreto que acababa de salir, era tendencia y la gente lo buscaba más la marca y buscaba lápiz de labios tal más X marca. Sí. Acababa de salir. Nosotros no teníamos el stock. Entonces, lo que hicimos fue poner el stock y empezar a vender. Aumentó el volumen de facturación, etcétera, etcétera. Con lo cual, pero esto, como era tendencia, aún haciendo un Keyword Reserve no nos iba a salir porque no se habían recabado esos datos. Con lo cual, lo que hacíamos era detectar en Google Analytics, hostia, que ha aumentado y ha bajado la conversión, luego te ibas a hacer console y decías, ¿por qué me ha aumentado? Y empezabas a ver búsquedas acompañadas de la marca y decías, hostia puta, es que la gente está entrando en este listado porque Google me está asociando este listado a esta query, pero yo no tengo ese producto concreto. generando mala experiencia de usuario y esto puede incluso afectar a las que ya tienes posicionadas. Cuidado. Con lo cual, este trabajo hay que hacerlo. Sí, sí. Hemos dado muchos, en esta primera parte, muchos tips para aumentar. Todo tiene que ver con la marca porque estábamos hablando todo el rato de crear, crear, crear marca, pero este último paso ha sido impactar más aún en la marca. Si tu usuario está buscando un producto que no tienes, ¿qué va a pasar? Que se va a ir a otra. ¿Y quién va a estar haciendo marca? Sí, sí. Le estás dando una oportunidad a tu competencia de si tiene un buen servicio o un buen producto que el cliente diga hostia, yo estaba cómodo con este, pero este también tiene buen servicio o producto. Cuidado. Sí, sí. Totalmente. Sí, sí. Vale, entonces, luego iríamos al segundo punto que si quieres puedes hablar tú un poco del que no parabas antes de decirlo, que es el de desarrollar este contenido en todas sus fases del estado de conciencia de usuario. Es decir, ahora hemos hablado principalmente de productos y servicios que es un contenido muy transaccional, pero también se puede generar otro tipo de contenido que sea un poco más informativo, Claro, ahora mismo no tengo los porcentajes, pero todo lo que estábamos hablando en el punto 1 tenía que ver con transacción, con todas aquellas búsquedas que sean transaccionales. ¿Qué ocurre con esto? Que es un porcentaje mínimo. Imaginamos de 0 a 100, pues puede ser un 5, un 10%. Totalmente. ¿Qué pasa con el otro 90% de las búsquedas que están dentro de otros estados de conciencia? Entonces, hay que empezar diciendo estas son las que más van a convertir, luego estas segundas que más, estas terceras, cuartas, hasta las más informativas que sabes que no te van a convertir, pero puede requerir cualquier otra acción. ¿Cuál es la mejor manera de meterte en la mente de un usuario? Hostia, pues busque lo que busque que estés ahí en el top. Justo. Ya busque qué es, ya busque cómo, ya busque ayuda, ya busque comparativas, ya busque... Entonces, para no entrar en todos estos estados de conciencia y todos estos estudios y todas estas pirámides que suelen haber que son un rollo, nosotros aquí lo trabajamos en tres fases. La fase transaccional es la que más te va a convertir. Esto es así, porque la gente está buscando comprar algo. Luego tenemos la fase de investigación comercial. ¿Cuál es la fase de investigación comercial? Reviews, comparativa, mejores, etcétera. Una persona que quiere comprar pero no sabe cuál, concretamente. El que sí que sabe cuál se va al listado, se filtra por sus características y dice esto. El que no busca cuáles son mejores consejos, etcétera, etcétera. Eso también hay que abordarlo. Totalmente. Y esa sería la segunda parte. Y ahí también podría parecer que lo uno con el apunto anterior que puede ser incluso que aparezcas tres veces porque estás con esta keyword. Aparte de la geolocalizada. Me voy a lo siguiente y de toda la parte informativa hemos ya cubierto toda la de investigación comercial y de toda la parte informativa lo que voy a intentar es clasificar en tres o cuatro partes dependiendo de mi nicho de mercado porque puede dar para más o para menos cuáles son las que más cercanas van a estar a la investigación comercial y serán las terceras que más me van a convertir. Total. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ejemplo en formación. ¿Vale? Yo quiero vender un máster ¿Vale? Y un curso. Bien, pues una keyword puede ser curso de SEO gratis. Ahí está. Esto no te va a convertir pero va a ayudar en el proceso de conversión y puede estar cerca. De investigación comercial sería cuál es el mejor máster de la actualidad de SEO o cuáles son los mejores másters de SEO de la actualidad que no tendría sentido a día de hoy ese tipo de listados porque ya sabemos que el mejor es el de WebPositer. Claro, no tiene ningún sentido pero los hay. A verlos hay en internet. ¿Vale? Luego nos iríamos a la última parte que es la parte informativa porque la de investigación comercial está cubierta y podría ser curso de SEO gratis. ¿Vale? O puede ser cómo formarme en SEO sería otra. Ya tiene cierta intención de formarse. Está buscando formación. O una muy importante que la gente se equivoca y dice no, yo busco en Google consultor SEO porque seguro que me buscan a mí como consultor SEO. No, señores. Un porcentaje grande o el mayor porcentaje de la gente que busca consultor SEO es porque quiere ser consultor SEO o experto SEO o especialista SEO etcétera, etcétera. Yo creo que la mínima parte son empresas que están buscando un consultor SEO. ¿Vale? Buscan servicios SEO, agencias SEO, etcétera, etcétera. Bueno, agencias SEO yo creo que lo buscamos los que tenemos agencias. Sí, porque yo creo que... Entonces, esa sería otra. ¿Cómo ser consultor SEO? ¿Cómo ser responsable SEO? ¿Cómo ser...? Entonces, tú de ahí y por último, ¿qué SEO? Esta sería la última. ¿Vale? ¿Qué SEO? Uh, estás muy lejos de aprender SEO. ¿Vale? ¿Cómo monetizar una web? Hostia, pues a lo mejor gracias al SEO. Entonces, tendrías que establecerlo. Ahora mismo no me sé todas de memoria. Entonces, lo que hay que hacer es estudiar muy bien todas las keywords que corresponden que están relacionadas con tu negocio y para mí lo más complicado es sobre todo saber las que están más alejadas porque claro, no siempre igual comparten la misma semántica. pero yo que sé, igual... ¿Qué SEO? ¿Tú no crees que esté alejada? Eso lo busca totalmente informativo. Sí, pero que eso comparte semántica, Luis, porque no me escuchas antes de hablar. ¿Me escuchas eso? Digo que las que no comparten en una raíz semántica similar como SEO en este caso me parecen las más complicadas. Es rollo... O sea, un potencial alumno puede ser qué hacer al acabar la carrera. Por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo... Que eso no te aparece... No es tan fácil sacarlo en un keyword search. Entonces, es muy importante conocer al mercado, a tus usuarios. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cliente ahora que vende cerraduras inteligentes, cerraduras invisibles, cerraduras antirrobos, cerraduras tal. Un artículo que te puede convertir muy bien sería 10 consejos para asegurar tu casa contra robos. Claro. Ahí no tiene que ver con cerraduras inteligentes, con cerraduras invisibles, con cerraduras tal. Pero, por ejemplo, también tenemos que cerraduras inteligentes no solo son antirrobos, que también, sino son las típicas cerraduras que pones en los apartamentos turísticos. Sí, sí, sí. Entonces, ahí ya tienes otra vía que se te abre. Total. ¿Vale? Cómo tener preparado de la mejor forma un apartamento turístico, cómo preparar el apartamento turístico para que no se te pierdan las llaves. Entonces, la clave es que tú hables con el cliente que te explique muy bien cuál es su tipo de consumidor y a partir de ahí empezar a hacer... El punto número uno, conocer en profundidad lo que hemos hablado, el producto. Sí. Perfecto. Porque, por ejemplo, y sigo con el ejemplo de una marca de lujo de moda, que está buscando sobre todo una persona, o bueno, esto lo digo por un poco de experiencia también, pero que puede buscar una persona que le guste la moda de lujo conjuntos, cómo combinar, qué es tendencia actualmente, etc, etc. Todo eso. Combinas muy bien tu ropa siempre, tío. ¿Es muy mal? No, no, es putito, es putito. ¿Vale? Vale. Entonces, la idea de esto es hacer todo esto, pero si es verdad que cuando recaiga en contenido más informativo ir llevándolo poco a poco una parte más transaccional. ¿Vale? Perfecto. Bueno, la idea también, por cierto, es que una vez hagas esto también vaya recopilando un poco su correo y demás para poder impactarle con otro tipo de estrategias. Claro, aquí estamos hablando de SEO. Esto es un podcast de SEO. Vamos a poner el ejemplo. Imaginaros que nosotros queremos vender el máster de SEO, pues podemos tener eso. Lo que ha dicho es que hacer al acabar la carrera de marketing, que hacer al acabar la carrera de X, podría ser otra consultor SEO, que es un consultor SEO, experto SEO, etcétera, etcétera. Otra podría ser una guía de SEO. Otra podría ser un ebook de SEO. Otra puede ser SEO, un ebook de SEO en 2024, etcétera, etcétera, etcétera. Al final, tú te los puedes llevar todas estas búsquedas informativas a esos posts y esos posts pueden tener en medio un descargable. ¿Vale? Ese descargable tienes que meter tu correo. Al final estoy captando el correo electrónico. Total. Y a través de ese correo electrónico yo lo meto en una lista de correo y con esa lista de correo ya puedo hacer una automatización de correos o puedo empezar a enviar diferente información sobre SEO que siempre le aporte valor al usuario. No me gusta nada la palabra valor. Me parece una mierda. Incluso también si ya tienes algo de marca. Vamos a sustituir valor por útil. Perfecto. Si ya tienes algo de marca, también está bien que luego te junes en Google Analytics 4, bueno, o la herramienta de admisión que uses, también cuál es el canal que más negocio te está generando. Porque, por ejemplo, igual ves en verdad, que también todas las queries SEO a las que puedes atacar no tienen mucho potencial SEO, son un poco mierder. Entonces, en verdad ves que el canal que más está funcionando es el de mail. Tiene más sentido que tu estrategia SEO la orientes a generar un contenido que tenga muchas búsquedas y traccionar tráfico por ahí para pillar el mail y que el negocio se vaya generando en plan por mail. Claro, al final, pero yo no lo veo… Lo que acabas de decir no creo que sea excluyente. Tú necesitas el tráfico para poder captar el mail. Sí, sí. Entonces, evidentemente te va a funcionar mejor una conversión en mail porque es lo que hemos hablado antes. La gente que esté buscando directamente ese producto para comprar es un 5%, a lo mejor un 10%. Lo otro es un 90%, lo vas a traer y poco a poco va a ir pasando fases hasta que lo vas a convertir si realmente ese usuario necesita ese producto porque muchas veces el usuario quiere una cosa que no es la que necesita. Sí, sí, 100%. A lo que me refiero es a que tus estrategias SEO si ves que no tienen mucha demanda orgánica tu zona más de negocio te centres en ver si por otros canales vas a… Eso sí. Entonces, si en plan… Sí, pero es que yo no considero… El email no lo considero un canal de adquisición. Yo lo considero un canal de conversión o de recurrencia. Claro, pero en plan que por eso digo, Luis, que en plan… genera contenido SEO que sea informativo para captar mails y empiezas a derivar el negocio por ahí. Claro, pero es que no se puede de otra forma. O sea, con qué SEO Ah, vale. Entonces estamos hablando de lo mismo. Bueno, da igual. No lo sé. Vale, entonces, vamos ya con el tercer punto que sería que te aproveches… Dime. Aparte de esto, también es importante aprovechar cualquier… Claro, aprovechar cualquier visita. Sí, tú puedes captar el correo o puede que no te deje el correo. Si no te deja el correo, le dejas un píxel y le puedes hacer… Claro, y le puedes hacer remarketing en publicidad, ¿vale? Le puedes hacer publicidad muy segmentada de la zona que ese usuario pues haya visto. Esto funciona muy bien. Por ejemplo, me estoy yendo aquí, pero con una tienda online. Si tú sabes que un usuario ha entrado en un determinado producto, lo ha añadido al carrito, etcétera, etcétera, no le hagas publicidad genérica. Hazle publicidad concreta de ese producto que ha estado mirando, que ha añadido al carrito y que sabes que quiere. Total. Vale, y ofrecerle un algo más en ese momento, en esa publicidad. El algo más es lo que nosotros llamamos el disparador, para disparar su acción realmente. Entonces, esto es importante. Hay que intentar sacar de su usuario la máxima información, que no es el correo electrónico. Estamos hablando de la parte informativa, por supuesto, que no es el correo electrónico, pues le he metido el píxel. Y a través de, y aquí ya entraríamos en otra película, pero si no esto se hace eterno, podríamos hacer diferentes estrategias muy segmentadas para ese usuario, para que al final me deje el correo electrónico, que es el objetivo final. Vale, luego también, como tercer punto, para ir generando marca, también te puedes aprovechar, si no sabes muy importante tirar, aprovecharte de los otros players del sector que ya estén triunfando y que tengan una buena marca generada. ¿Cómo? Para empezar, haciéndoles benchmark de lo que mejor les está funcionando. Para eso tienes herramientas como SEMBRAS o HRF. Tampoco nos vamos a meter ahora a explicarlas, en plan a explicarlas, ¿vale? Pero sí es verdad que les puedes espiar las keywords que mejor le funcionan, la cuota de mercado de branding que tienen para saber hasta lo que puedes llegar. y también muy interesante para crear contenido comparativo, porque, por ejemplo, es típico que en muchas herramientas de Project Management se busca pros y contras de Asana, Asana versus Trello, todo este tipo de, o sea, todo este tipo de contenido informativo te puedes aprovechar para crearlo. Alternativas a Asana, alternativas a la competencia. Entonces, eso también es una cosa que puedes crear y que funciona muy bien. Me parece bien todo lo que has dicho. Y sobre todo, es la cuota de mercado que tiene a nivel marca cada una de las empresas, porque muchas veces cuando hablamos de SEO nos medimos solo en cuanto a tráfico, en cuanto a palabras clave alcanzadas, en cuanto a visibilidad. Cuando digo tráfico, como no tenemos el tráfico de los demás, esa estimación de tráfico que hacen las herramientas. Y, por ejemplo, no miramos de esas palabras clave cuántas tienen de marca, qué cuota de marca tiene y cómo ha evolucionado. Y nos comparamos con ellos para saber, porque para mí un indicador muy bueno no solo es si tengo más tráfico, más palabras clave posicionadas, es si estoy atrayendo más tráfico de marca que mi competencia. Eso para mí es importantísimo. Sí. Vale, perfecto. vamos ya con el cuarto punto que sería también uno muy bueno, que es generar contenido que sea tendencia. Esto es clave porque, por un lado, si generas contenido, o sea, ya para empezar es una puerta hacia la visibilidad. si tú generas contenido o tendencia antes que nadie, vas a aparecer el primero antes que nadie y, por tanto, es una puerta de entrada para los usuarios a que empiecen a conocer tu producto o tu marca. Es la manera más rápida. Justo, como un discover también, es una forma muy guay y es una palanca de tráfico muy grande y la gracia está en que, además, esto se puede extrapolar, hay como 50.000 ejemplos de esto. Pues que tienes una web de abogados, pues seguramente haya salido algo en las noticias de corrupción o lo que sea en el que puedes hacer un artículo sobre eso que sea tendencia. Si tienes una web de cosmética, por ejemplo, hace un año yo uso un desodorante que es como vegano y de crema que se llama Nud, que es la hostia. en plan, igual te lo echas, es una crema, te la echas, igual no me echo desodorante en una semana, ¿no? Ahora en plan, por eso huele a esa mierda, tal, te imaginas. Entonces, luego salió un artículo en el que pareciase que tenía movidas tóxicas y tal, ¿sabes? Bueno, a mí me está viendo bien y era como solo para un determinado tipo de gente, entonces, porque yo lo sigo usando, la verdad. Pero siempre puedes sacar un tipo de contenido que se esté buscando. Si tienes una agencia de marketing, tema de consent mode, por ejemplo, siempre puedes buscar ciertos contenidos que hacen que la gente entre a tu página web. Y es la manera más rápida de generar una marca porque esa marca a esa cierta tendencia, sobre todo si no es una tendencia nueva y no es una tendencia antigua, ¿vale? Porque tú puedes estar en tendencia algo antiguo y que ya hay marcas asociadas. Cuando sale algo nuevo, no hay ninguna marca asociada y el que está el primero pega dos veces. No solo tienes que estar el primero, sino también ser bueno, pero entiendo que eres bueno. El que está primero pega dos veces, ¿eh? Claro que pega dos veces porque tú, por ejemplo, ahora consent mode, ¿a qué profesional o a qué agencia tienes asociada consent mode? Pero en cambio, si hay una agencia o una web que está hablando todo el rato de consent mode y cubre todo lo que tiene que cubrir con profundidad sobre consent mode, tú vas a asociar a esa persona como experta en consent mode o a esa marca como relevante dentro de esa… Entonces, si ya tienes dentro de una cuota de mercado a muchas marcas asociadas a diferentes temáticas, a diferentes productos, etcétera, etcétera, con lo nuevo siempre tienes esa oportunidad más rápida. Justo. sí. Vale, entonces luego el punto cinco sería, y este yo creo que va a gustar más a los más puristas SEO, ¿vale? Es que hoy más que nunca también se necesita tu presencia de marca en webs de terceros. No solo porque se usen por usuarios, sino también porque están rankeando muy bien. ¿A qué nos estamos refiriendo con webs de terceros? Principalmente a foros que Reddit lo está reventando, ¿vale? Es una maravilla, además que es súper útil. Entonces puedes hacer o te metes en un subreddit existente o la creas tú, ¿vale? En plan, por ejemplo, tienes de SEO, de marketing, de cosmética, tienes muchísimas subreddits súper interesantes y luego también últimamente Google está rankeando mucho directorios que sean de calidad, bueno, el típico pues directorio mierder, sino por ejemplo Top Doctors, Doctoralia, son directorios para especialistas médicos que funcionan muy bien y no solo porque la gente lo usa mucho sino porque también rankean alto para muchas queries que te pueden interesar. Y por ejemplo, también habían ido aquí que para salones de belleza en plan, por ejemplo, tienes el directorio Treatwell, ¿vale? Que siempre está en la mayoría de queries de mejor salón de belleza Madrid, por ejemplo, pues también aparecen ese tipo de webs que es muy interesante que te des de alta como marca para empezar a aparecer ahí y tú aprovecharte de esa autoridad para que te metas. Los típicos artículos de también mejores X que tienen ahí, pues al final estar un poco en esas URLs de webs de terceros para aprovecharte de esa fuerza que tienen y de la experiencia de usuario. ¿Sí? ¿Quieres añadir algo más? No, también aquí yo podría meter colaborar, igual que tienes presencias en otras webs, ya he mencionado foros y directorios, colaborar con webs que ya sean reputadas. Eso lo tenemos luego. Perfecto. ¿Cómo se nota que me he leído? Vale. ¿Qué pasa? Luego teníamos también, ya hemos visto el punto 5, ¿hemos llegado al punto 5? ¿Hacemos un recap muy rápido? Dale, hazlo tú que yo he hablado mucho hoy. Vale, pues perfecto. Entonces, los cinco puntos que hemos visto hasta ahora para construir tu marca o aumentarla gracias al SEO ha sido estudiar muy bien tus servicios y productos principales para desarrollar la arquitectura en diferentes URLs y tratar de posicionar lo más arriba posible para estar siempre en el top of mind de la gente. Luego, desarrollar este contenido en diferentes fases, no solamente de productos o servicios, sino también para atacar a fases en las que el usuario esté estudiando mejor el problema que tiene, entendiéndolo, etcétera, y hemos dado todos esos ejemplos. Luego, el tercer punto ha sido que te aproveches de otros players del sector que ya tengan branding para inspirarte en las keywords que mejor le funcionan, en la cuota de branding que puedes llegar a tener, ¿vale? Y también en generar contenido que pueda ser de alternativas a mi competidor. Si ya tiene mucha marca, eso se buscará y tú puedes estar ahí, esta es muy buena. Luego, la cuarta también, generar contenido que sea tendencia para posicionarte ahí el primero. Vuelve otra vez a la tercera, bueno, acaba con la quinta. Y luego, la quinta, que es que hoy más que nunca se necesitan presencias en webs de terceros, tanto foros como directorios de calidad que van a estar ya rankeando primero para muchas queries que estén relacionadas con tu marca. Cuando hemos hablado de la parte tres, no hemos hablado concretamente del contenido comparativo, porque la gente quizás se ha pensado que el contenido comparativo es las mejores, review, etcétera, etcétera. Y aquí tú estás hablando de algo bastante chulo que son alternativas a Asana, por ejemplo, alternativas a X. Esto no es para todos los sectores, obviamente. Y competencia versus competencia, Asana versus Trello, por ejemplo, etcétera, etcétera. Y ahí captar, pues lo que has comentado, hay captar la atención de esa gente. ¿Y quiénes son estos? Coño, estos no son ni Asana ni Trello, son... Y ahí estás, por ejemplo, tú puedes hacer la comparativa y luego terminar y decir, bueno, por las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos, nosotros si establecemos una media tenemos las ventajas de estos, pero en las desventajas encima tenemos nosotros ventajas y estás vendiendo de alguna forma tu producto y te están conociendo por todas esas keywords. Justo, te puedes aprovechar muy bien de marcas que ya tienen mucha reputación. Vamos con la seis. Vamos con la seis que es aprovecharte del SEO en campañas especiales y lo quieres decir muy rápido, que de hecho, bueno, no sé si va a salir antes o en plan o después el podcast. Aquí hay un podcast de SEO en campañas especiales muy cortito, muy cortito y al pie, el podcast más corto que hemos hecho de 20 minutos como mucho, 15-20 minutos donde hablamos de SEO en campañas especiales. Nosotros lo trabajamos con infinidad de webs, con infinidad de sectores y al final se trata de diferenciar el SEO en campañas especiales en SEO estacional y dentro de SEO estacional se subdividen dos, SEO en búsquedas estacionales y SEO en productos estacionales. ¿Y por qué una marca se puede aprovechar de esto? No empieces ahora a decir todo. Y luego tenemos Black Friday, Cyber Monday, San Valentín, etcétera, etcétera. Por ejemplo, ¿por qué una marca se puede aprovechar de esto? Pues muy sencillo porque hay muchas marcas que se olvidan de trabajar en campañas especiales pero hay muchísimas búsquedas en este tipo de campañas. Entonces hay que aprovecharse de eso porque si una marca está asociada a un determinado producto a un determinado servicio pero tienes el hueco de que puedes asociarte también a una determinada campaña especial para tener visibilidad, te aprovechas. Un ejemplo tonto es que esto no pasa porque trabajan la mayoría de las marcas muy bien es que imaginaros que para portátiles quieres empezar a hacer branding y empezar a enlazar tu marca con portátiles pero obviamente portátiles Black Friday ya se busca mucho y ya trabajan muchas webs pero podría ser que tu competencia no trabajase eso y tú te podrías meter ahí. Entonces ahí está la idea de aprovecharse de toda la parte de campañas especiales que bien comentas o con estaciones. El mejor outfit para invierno o correr bajo la lluvia. Puedes hacer landings específicas para eso. Vale, perfecto. Entonces vamos ya con el punto 7. Ahora acabamos de decir aprovecharte del SEO en campañas especiales el punto 7 es aprovecharte de no solo Google porque el SEO también se puede hacer en YouTube y en TikTok. Y en TikTok. Bueno, sí, pero tío, yo en verdad esto es un buen debate que un día me molaría hacer un podcast sobre ello porque no estoy seguro o sea, para mí el SEO es hacer SEO en un buscador pero para mí las redes sociales no son buscadores aunque entiendo que tienen función de plan de buscador. Yo te he hablado en un concreto de TikTok, ¿vale? Hay un cierto tipo de gente que hace búsquedas en TikTok. No, no, si lo entiendo. Hay una cierta generación por así decirlo un cierto sector de usuario con una edad concreta de unas características concretas que hace búsquedas en TikTok. Igual que la lupa de Instagram pero aún así es que para mí TikTok de momento es una red social no es un buscador entonces sería un debate interesante bueno, creo que es interesante. Vale, entonces también todo lo anterior que hemos comentado de generación de contenido a nivel web también se puede hacer en YouTube porque puede haber cosas que se busquen en YouTube pero no en web. ¿Sí? Y además te puedes aprovechar de todo el contenido que generes en YouTube para y haciendo uso hoy que ya estamos en una época en la que hay que hacer uso haciendo uso hoy de la inteligencia artificial coger ese contenido transcribirlo sintetizarlo y meterlo dentro de tu blog con lo cual ya tendrías de un vídeo de YouTube también tendrías para sacar un post un contenido etcétera incluso también tendrías para sacar diferentes shorts meterlo en la parte de redes sociales etcétera y estarías ahí optimizando un poco tus recursos. Perfecto. Luego tendríamos el punto número 8 que también le vamos a usar. ¿y esto cómo se hace con inteligencia artificial? Pues aquí tenéis el podcast que hicimos con Álvaro Peña de usos de inteligencia artificial para podcast y hablamos de cómo generar contenidos y hablamos de cómo hacer esto. Ahí lo tienes, niño. Vale. Entonces, luego pasaríamos el punto número 8 que es realizar campañas de lean building pero un poco más curradas para tema de branding. ¿Cómo serían estas campañas más curradas para tema de branding? Pues básicamente si tienes un negocio que es local que es físico campañas en medios locales es un must o sea hay que hacerlas sí o sí funcionan muy bien sobre todo para las búsquedas geolocalizadas para empezar a rankear mejor. Luego también campañas en medios temáticos pues si tienes una empresa una startup te interesará salir en medios como emprendedores y otros medios que estén orientados a negocio y la idea está en que cuando vayas a hacer el artículo no sea en plan solamente pues poner el enlace y ya está sino que puedes hacerlo de manera un poco más estratégica. Dos formas. Una, haciendo que el artículo muestre una ventaja estratégica que tiene tu marca pues por ejemplo que sea súper saludable pues en plan lo invento y muy moderna y esa es la marca en la que estoy pensando que se me ha tenido ahora la cabeza Hola Alex. O dos Está hablando de Better Foods que le gusta mucho. O dos también lo que puedes hacer ¿vale? Es mostrar un caso de estudio pues si por ejemplo tienes o sea si tu startup bueno pues imagínate que tienes una agencia ¿vale? Puedes mostrar un caso de éxito en un medio para que la gente lo lea y diga hostia que guapo estos son la hostia voy a investigarlos un poco más más que hacer el típico artículo del inbuilding ¿no? Intentar con ese medio posicionarte por palabras claves relevantes porque tú no tienes esa autoridad ahora mismo y la vas a coger de manera acelerada y tu marca gracias a eso puede empezar a ser un poquito más buscada si ese medio tiene mucha audiencia y esa búsqueda por marca te van a entrar van a navegar por tu web y van a mejorar otras señales de la web en general que esto es algo de que me gustaría hacer un podcast como gracias a determinadas acciones y al tráfico de marca tú puedes dar señales a Google y mejorar ciertos clusters ciertas secciones de tu web ok bueno y aparte también que esto creo que lo que hemos hablado en el podcast de la campaña especial es que te puedes aprovechar también de si ves que el artículo lo van a poner en la home y es un medio con mucho o sea en plan con mucho tráfico puedes aprovechar para vender bastante entonces bueno está bastante bien hacer un lean building pues de calidad es un must hoy en día y luego también que lo tenía aquí vale que era lo que te he dicho antes el guest posting que es un clasiquísimo en el lean building de antaño pero que si es verdad que si yo me quiero dar a conocer como consultor o como marca X yo puedo ir a un podcast tuyo puedo meterme en tu web también a mostrar un caso de estudio siempre son muy buenas palancas todo el tema de mostrar algo tuyo en una plataforma ajena para empezar a generar toda esa marca ¿sí? y luego también por último que va muy relacionado con esto es tratar de demostrar tu expertise para conseguir relaciones de manera gratuita un ejemplo práctico pues por ejemplo en link affinity tienes toda la toda la sección esta de que en plan de darte alta como experto para que luego eso con bases de datos de periodistas vean si eres experto o no y si les interesas te contactan para hacer el estudio venimento del jamón serrano de 2024 de tal y funciona y funciona bastante bien y mostrando tu expertise te ganas esa autoridad vas también a conseguir enlaces desde otras webs y al ser temático vas a ir ganando poco a poco ese branding ¿te parece bien? son buenos tips pero al final todo esto también al final depende de productos si tú tienes un buen producto o un buen servicio esto va de la mano y si eres experto en el tema se tienen que dar varios temas pero supone que estamos hablando de marcas estamos hablando de webs que quieren construir una marca porque saben que son muy buenos que no van a hacer una mierda efectivamente vale y luego tendríamos ya los últimos puntos el punto número 9 es aprovechar el SEO como puerta de entrada a otras estrategias digitales un poco lo hablamos al principio si lo hemos comentado antes al final se trata de gracias a ese tráfico que traemos pues meterle el pixel de alguna red social para hacerle remarketing y dependiendo del estado de conciencia mandar ese remarketing a una venta porque si tú ese remarketing lo haces a través de una de una yo lo diré de una de una intención de investigación comercial que ya está comparando pues lo mejor es hacerle publicidad totalmente transaccional pero en cambio si estás en en la parte informativa y estás un poco más alejado de la compra pues lo mejor es hablar mostrarle en publicidad pues yo que sé un ebook un curso un descargable etcétera etcétera para que te deje el correo y aumentar ese estado de conciencia de su usuario a través de la lista de correo electrónico con lo cual hay diferentes estrategias aquí que pueden funcionar bastante bien vale y quieres decir tú el último punto el punto número 10 y el punto número 10 es estar en constante monitorización de la marca es decir siempre hablamos de tráfico siempre hablamos de keywords siempre hablamos de dinero y el punto final para mí es la marca el dinero es una consecuencia de el aumento de valor de marca y si tú aumentas y si tú aumentas tu marca que es lo único que no te pueden quitar es lo que te hace diferente a los demás porque la gente ya no compra por características la gente no compra porque esto sea más barato sea más caro la gente compra realmente por lo que siente con esa marca por sentirse parte de una comunidad por sentirse de esa marca etcétera entonces aumentar el valor de una marca a día de hoy es brutal y ¿cómo puedo medir que estoy aumentando la marca? pues si han aumentado las búsquedas por marca ¿cómo lo puedo hacer? dos herramientas si yo no tengo acceso a ser console y quiero monitorizarlo de alguna forma lo puedo hacer con SEMRAS por ejemplo que tiene una parte de marca y si no pues si tengo acceso a mi proyecto obviamente pero si lo quiero comparar con la competencia puedo hacerlo si tengo acceso a mi proyecto pues lo puedo hacer con Google ser console ir viendo ir documentando todo cómo estaba antes cómo va evolucionando cuántas tengo de búsquedas de marca cuál qué búsquedas de marca están asociadas realmente a lo que ofrezco y cuáles no y también dentro de esa monitorización de marca que estás haciendo también es muy importante a través de ser console monitorizar lo que no quieres es decir te pueden estar asociando tu marca en búsquedas a cosas que no quieres o a un determinado nivel dentro de tu nicho que tú no quieres tú no eres barato tío o tú no estás ofreciendo un producto que no es saludable o tú no estás ofreciendo un servicio que es como este servicio imagínate que a nosotros dentro de WebPositer Academy nos comparan pues dicen máster de WebPositer Academy o curso de SEO de yo qué sé Udemy que uno vale 20 euros y otro vale 3.000 pues esa comparativa algo nosotros estamos haciendo para que esa comparativa se repita entonces hay que ver y hay que investigar ahí y potenciar las otras al final la monitorización consta de esto y como tip extra lo que quiero hablar es que al final nosotros no solo tenemos que monitorizar la marca vale o las búsquedas de marca sino que al final nosotros tenemos una cierta visibilidad esa visibilidad y fíjate donde se queda la podemos monitorizar con Google Ser Console como a nivel de posiciones y impresiones luego monitorizar el tráfico como monitorizamos el tráfico todas las visitas que están entrando en la web luego la conversión esa conversión puede ser a lead o a cliente ya esa conversión puede ser una micro conversión y luego la conversión completa y por último la marca y todo eso tiene que ir aumentando en consecuencia cuanto más visibilidad tengo más tráfico tengo esa visibilidad no solo me puede venir a través de Google que ahí está la equivocación esa visibilidad puede venir a través de ese periódico o ese medio de comunicación o ese guest post o ese sitio donde yo he hecho ese acuerdo aumento ese tráfico que me viene de todas esas vías pero sigo trabajando la visibilidad para que me aumente el tráfico si no, no va a funcionar por eso siempre tengo que estar dentro de esta rueda después de la visibilidad cada vez necesito que conviertan más porque si algo está fallando y no aumenta la conversión es que la visibilidad y el tráfico no es el oportuno y es lo que tengo que monitorizar y por último esa parte de marca y esa asociación de la marca a lo que quiero y ya está como que relativo a lo que dijiste que me parece muy guay de todo lo que has de decir de monitorizar la marca ¿no crees que aún así aunque haya cosas a las que te asocien la marca mola porque al final yo pienso que no hay mala publicidad en plan imagínate que de repente se busca a Luis Villanueva le picó una sepia en una playa de Villa Joyosa sí que hay publicidad mala yo no considero este es un tópico de no hay publicidad mala no hay publicidad mala pero es que luego van a entrar a buscarte y van a entrar en la web y van a ver todo lo que hay sobre tú y yo creo que se van a hacer luego ya la imagen bueno depende correcta a mí me gusta traccionar independientemente porque luego si tú tienes bien currada tu marca y tu web y demás ya es de ahí donde vas a generar eso a ver claro no sé que sea verdad que hayas hecho algo malo quiero corregir no es que no haya publicidad mala porque al final la publicidad no es ni mala ni buena la publicidad depende un poco de lo que tú hagas con ella es decir si a mí están hablando mal de mí o hablando mal de mi marca o poniendo en duda algo de mi marca o diciendo algo de mi marca que no es correcto yo puedo hablar yo puedo decir cosas yo puedo hacer algún tipo de acción ¿no? sí si no hago nada pues obviamente si esa publicidad es mala me quedo como mala pero si esa publicidad realmente no está diciendo la verdad claro yo puedo esclarecer lo que está diciendo pues al final no se trata de que la publicidad sea mala buena publicidad es lo que tú haces con ello y si es cierto lo que se está diciendo la publicidad o no bueno pero es verdad que te pico una sepia en una playa no es verdad pues aquí bien hecha bien currado branding vale pues nada ya hemos terminado con todos los puntos haz un recap otra vez un recap ¿tú crees? joder voy a hacer muy rápido punto número uno para empezar a construir tu marca a nivel SEO con acciones puramente SEO o aumentar su valor estudiar tus servicios y productos principales para desarrollar las diferentes URLs luego tendríamos el segundo punto que es desarrollar este contenido no solamente de productos y servicios sino también en otras fases más tempranas del usuario que todavía no sepa qué te quiere comprar luego tendríamos aprovecharnos de otros players del sector de su marca para generar contenido o para hacerle un benchmark luego generar contenido que es la tendencia muy buena también luego tendríamos que hoy más que nunca se necesitan presencia en webs de terceros tanto en foros como directorios de calidad etc 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 no solo por su uso sino porque también Google los rankea por encima en webs o sea en queries que seguramente tengan que ver con tu marca luego el punto número 6 sería aprovecharte el SEO en campañas especiales el punto número 7 es no pensar solamente en Google sino también en YouTube el punto número 8 sería realizar las campañas del inbuilding con el enfoque en marca y demás que hemos hablado el punto número 9 sería aprovechar el SEO como puerta de entrada para otras estrategias digitales y el punto número 10 el que acaba de decir Luis Villanueva sobre monitorizar la marca a través del orgánico por supuesto pues nada más yo creo que con esto hemos terminado este pedazo de episodio si todos los que estáis escuchando ya habéis llegado hasta aquí o nos estáis viendo dejar que otras estrategias o qué otras claves consideráis o cómo habéis construido vuestra marca o cómo habéis construido vuestra marca porque así esto cada vez se nutre con más información este capítulo que creemos que es un capítulo diferente un capítulo chulo un capítulo que realmente se está viendo que está basado en la experiencia y no como todo lo que hay por ahí de si hacemos SEO para marca qué tonterías estás diciendo si no has dado ni un claro ejemplo de ello así que nada Facts ¿eso qué es? Facts son como hechos eso es pues nada más hasta aquí el episodio de hoy esperamos que os haya gustado os haya entretenido os haya divertido os haya aportado y recordad siempre valorar este podcast con 5 estrellas comentarlo compartirlo y nos vemos en el siguiente episodio chao chao chao